Me da muchísimo gusto recibir en este espacio informativo Ideas de Negocios a Gerardo Aparicio. Él es el director de la Escuela Bolsa Mexicana de Valores y pues lo recibo con mucho gusto. ¿Cómo estamos Gerardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte como siempre y un saludo a todo tu auditorio que es muy preciado y gracias por la invitación. No hombre Gerardo, y aprovecho también porque está conmigo Juan Mendoza, el CEO de PipTrade. ¿Cómo estamos Juan? ¿Me escuchas? ¿Andas por ahí? Ando por aquí, claro que sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho gusto de estar aquí contigo Miguel y saludar también con tu auditorio. Un gusto Gerardo, ¿cómo estás? Bien Juan, muchas gracias. Gusto en saludarte. Oigan, pues gracias a los dos la verdad por estar aquí. Voy a tratar de unirnos los tres y bueno platicar yo creo un poco si puedes iniciar Gerardo diciéndome de qué se trata esta unión que están haciendo. Es un concurso para qué, qué es lo que buscan con este concurso. Si me pueden dar Gerardo y después también un poco desde la perspectiva desde PipTrade, Juan, un poco de lo que se trata este concurso. Bueno, pues claro, te agradezco Miguel. Bueno, pero yo creo que al final la intención de hacer este tipo de iniciativas y demás trae un trasfondo en el cual sabemos que los países desarrollados tienen su gran fortaleza de acuerdo a la cantidad de ahorro e inversión que se estén realizando en nuestros países. Y creo que la Bolsa Mexicana, así como PipTrade, a través de un convenio de colaboración que han venido firmando o que firmaron hace algún tiempo, pues tienen esa intención de crear una cultura financiera en la cual pues la mayor cantidad de personas puedan identificar estas grandes bondades o fortales que tienen las inversiones. Y derribar mitos, ¿no? Como siempre lo hemos platicado Miguel, en el sentido de que las inversiones pues no necesariamente es para un grupo selecto, no necesariamente requieres de una cantidad de dinero y pues todos esos mitos que se han creado al paso del tiempo. Y lo que hemos tratado de implementar tanto PipTrade como la Escuela de la Bolsa es un simulador, un concurso interuniversitario donde alumnos de universidades, tanto a nivel licenciatura como posgrado, independientemente de la carrera en la que estén inscritos o el programa en el que estén afiliados, puedan participar en una plataforma electrónica de muy alta calidad y que obviamente pues puedan estar comprando y vendiendo las empresas, digo, hace un momento escuchaba yo tu intervención, las empresas más importantes hoy en día y que vean que hay una facilidad para poderlo hacer. Y en un periodo de tiempo específico, pues también que se puedan llevar una cantidad de cursos, de webinars, de conferencias muy relevantes para contribuir al conocimiento que tienen estas personas ya en sus diferentes universidades, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, tratando de incentivar a las mejores prácticas del mercado y derribando pues esos mitos que se han generado en la historia. Excelente. Ahora me gustaría preguntarte a ti, Juan, desde la perspectiva de PipTrade, ¿por qué hacer este tipo de acciones? Creo que si bien todos estamos pues hoy muy pendientes de estas plataformas electrónicas de saber cómo invertir, ¿qué busca PipTrade? ¿Qué es lo que traen dentro de las venas, su misión, su objetivo? ¿Por qué hacer este tipo que los mueve? Mira, son varios puntos, te agradezco mucho tu pregunta. Primero, antes que nada, como bien lo mencionas, hay mucha gente que el día de hoy está entrando al mercado accionario a través de las nuevas tecnologías, a través de las nuevas casas de bolsa en línea. Y creemos que es fundamental que la gente entienda lo que está haciendo antes de empezar a operar. La misión de PipTrade, acerca mucho de la misión de la Escuela de la Grupo Mexicana de Valores, es, primero, antes que nada, romper ese paradigma de la educación financiera es solo para un segmento de la población, ¿ok? Y la segunda parte es cerrar esa brecha que los alumnos o que las personas tienen entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Uno es lo que los alumnos van a tener en clase, lo que nosotros les vamos a dar de webinar todos los días, toda la información que van a tener. Y otra cosa es cuando lo aplican a hacer las compras, hacer las ventas a un portafolio. Y ya veo, hay gente que se suma a estas casas de bolsa en línea, sin tener una idea de lo que es ni siquiera comprar una acción. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, ok, entra a estas plataformas, pero, ¿por qué no poner un paso antes? Para que la gente sepa cómo comprar, qué son los ricos, o sea, qué tipos de riesgo tienen, y bueno, pues, es cierto, ¿no? Que la educación financiera es para todos, no es nada más un segmento, y la mejor manera de aprender es poniéndolo en práctica, que es como lo hacemos en este concurso. Llevamos ya más de cinco años haciendo este tipo de concursos a nivel internacional, y este es el primero que hacemos a nivel local aquí en México, y es un placer estar con la Bolsa Mexicana de Valores, con la Estila de la Bolsa Mexicana de Valores, y estamos súper contentos de realizar este movimiento. Muy bien, muchas gracias, Juan. Ahora, regresando un poco, Gerardo, ¿quiénes, bueno, ya me diste unos pincelazos, pero, ¿quiénes pueden acceder? ¿Dónde se tienen que meter? ¿Qué van a hacer en este concurso? Pero también, ¿qué herramientas o qué van a obtener de estar ahí? ¿Hay algún costo? ¿Hay algunas características? ¿Algunos detalles que me puedas compartir? Con tu gusto. Toda la información, porque creo que es bastante vasta, está en la página de PipTrade, www.piptrade.com, y ahí pueden encontrar toda la información, y además, pues obviamente se pueden ir familiarizando un poco con la plataforma. Ahora, rescatando lo que tú preguntas, pues es un concurso que comienza el 22 de septiembre próximo, hasta el 3 de noviembre, en el cual a cada equipo, que se compondrá entre dos, tres personas de diferentes universidades, estarán comprando y vendiendo de manera virtual acciones que están listadas en el New York Stock Exchange, en la Bolsa de Nueva York. Ahora, para ello, les estamos proporcionando 100 mil dólares virtuales, en los cuales hay ciertas reglas, que no voy a entrar mucho a detalle, pero sí estamos privilegiando la posibilidad de que hagan un portafolio de inversión diversificado, que puedan tener varios activos financieros en ese portafolio, y que obviamente, pues es un simulador que está ligado directamente a los precios que hoy en día se están afectando en la realidad de las diferentes emisoras en el mundo, y que obviamente, pues tú puedas identificar qué estrategia de menor riesgo estás adoptando. Creo que esto es muy importante, porque aquí no va a ganar el equipo que saque el mejor rendimiento. Va a ganar aquella persona que tenga el rendimiento más adecuado, de acuerdo a un nivel de riesgo de las emisoras que está seleccionando. Y por ello, bien lo comentaba Juan, aquí es importante identificar que nosotros te vamos a acompañar, Miguel. Te vamos a acompañar durante todo el concurso, incluso después del concurso. Hemos, hasta este momento, en la plataforma de Pip Trade Academy, existen cerca de 900 mil minutos ya grabados a disposición de todos los que vayan a participar en el concurso, con temas, pues, muy diversos en relación a la parte de inversiones. Entonces, creo que ¿a quién esperamos que pueda participar? Pues a cualquier persona. Generalmente, pues, este tipo de concurso está diseñado para personas que estudian economía, finanzas, todas las carreras administrativas, pero tenemos la gran esperanza de que existan otro tipo de universitarios, otro tipo de carreras. ¿Y por qué? Porque esto es una realidad. O sea, la parte de las inversiones, pues, no distingue un determinado conocimiento que tengas, ¿no? Se convertirá en una necesidad de acuerdo a los excedentes que puedas tener en el futuro. Entonces, repetiría, pues, sí tiene un costo, tiene un costo de 1,500 pesos, pero en las preinscripciones, y creo que en esto puedo abordar un poco más, Juan, seguimos dando un precio con descuento de 1,000 pesos por equipo. Oye, ¿qué se va a hacer con toda esta cantidad que se recaude de los que se inscriban al concurso? Bueno, pues, obviamente se les va a regresar a los ganadores, y además, pues, también viene una cantidad importante de ayuda que vamos a tener sobre cierto tipo de asociaciones civiles, que yo creo que el día de hoy, por el momento en el cual estamos pasando todo el mundo, es importante no olvidar este tipo de asociaciones civiles, y creo que el concurso también, pues, nos hace recordar nuestros objetivos de responsabilidad social. Muy bien, antes de pasar con Juan de nuevo, gracias, Gerardo, permítanme leer un poco los saludos, gracias a todos, siempre damos abrazos virtuales a nuestros invitados, y agradezco mucho a los que están saludándonos, Mariel Medina de AVE Estudio de Comunicación, Diana Villegas, que también manda saludos de Estafeta, un fuerte abrazo, querida Diana, Marisun, gracias, hola Gerardo y Juan, gracias, Marisun, por compartir, también, por dar like, y nos hacen una pregunta, ¿van a usar algún broker? Y yo quisiera hacerle una pregunta a la audiencia, ¿ustedes han invertido en la bolsa? ¿ustedes tienen alguna forma de acceder a esos instrumentos? Díganme, ¿sí he invertido en bolsa o no he invertido en la bolsa? Y también otra pregunta para ustedes, ¿creen que es importante para su plan de vida? ¿Es importante para ustedes llegar a acercarse a estos modelos de inversión? Pónganme, por favor, en sus comentarios, en un momento más los leo. Y bueno, ahora sí, regresando con Juan Mendoza, el CEO de PipTrade. Un poco, Juan, me gustaría saber, ¿qué hacen en PipTrade? ¿Quién es la compañía? Me dices que ya llevan cinco años haciéndolos. Ya nos dio un poco de detalle, Gerardo, también de lo que hacen con estos recursos. Pero, ¿me podrías platicar qué viene hacia adelante con toda esta actividad que ustedes hacen? Pues, la verdad es que nosotros llevamos ya cuatro años, cuatro o cinco años, en el tema de educación financiera, especializada en las necesidades, pero a raíz de el COVID, hemos dado un giro del COVID y de las condiciones que se están dando el día de hoy, donde más gente se está invirtiendo en estos brokers en línea, a través de la alianza con la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, estamos tratando de justamente llegar a todos, a todas las personas con educación financiera, ya sea gratuita o de manera accesible. El concurso interuniversitario es una parte del programa, pero también tenemos otra parte que son webinars diarios, informativos, donde tenemos ejecutivos de distintas instituciones financieras, profesores, es decir, estamos generando mucho, mucho contenido, y contenido serio, porque hemos identificado que hay algunas plataformas que ofrecen rendimientos estratosféricos, los cuales, pues siempre hay que tener cuidado en esto, y lo que tratamos de hacer es dar una educación integral, no solo a universitarios, sino a cualquier persona que esté interesada en invertir, y no solo en invertir ellos mismos, porque las inversiones incluyen incluyen invertir uno de manera directa, uno puede invertir a través de una Afore, uno puede invertir a través de fondos de inversión, a través de un banco, es decir, tratamos de englobar todo lo que ocurre a través, bueno, de finanzas personales, hablamos de seguros, y siempre traemos a alguien experto que hable de este tema. En este caso, el concurso interuniversitario es para aquellos que están entrando a estas plataformas, pero no es exclusivamente para eso, sino que también vamos a hablar de por qué a veces es bueno estar en cierto tipo de portafolios, en cierto tipo de fondos de inversión, pero la idea es de eso, incentivar la inversión, que la gente no deje el dinero debajo del colchón, que la gente no haga eso, porque al final le está perdiendo dinero. Hay mil maneras de invertir, dependiendo del riesgo que estén dispuestos a tener, pero podemos invertir en CETES directo, que es dinero muy seguro, podemos invertir en muchos otros lados, en nuestros bancos, hay fondos de inversión, entonces la idea es eso, que la gente aprenda a invertir, y no sólo de manera, digamos, a través de las casas de Bolsa en Línea, que es un gran recurso, pero hay muchos otros recursos también. Muy bien, pues Juan Mendoza, CEO de PipTrade, y Gerardo Aparicio, siempre es un gusto, el director de la Escuela Bolsa Mexicana, pues muchas gracias por esta entrevista, es PipTrade.com, ahí está toda la información, ¿es correcto? Sí, en PipTrade.com, arriba hay un link, que dice, concurso interuniversitario, ahí ponen, si son de licenciatura, o de maestría, ahí pueden entrar, y los que no sean universitarios, los invitamos también, Gerardo, a que participen, en nuestros concursos semanales, estos son abiertos, para todo el público. Muy bien, pues la verdad, muchísimas gracias a ambos, les mando un fuerte abrazo, y bueno, espero que no sea la última vez, aquí estamos abiertos siempre, para platicar de estos temas, tan importantes, para la economía de México, la economía familiar, en fin, un fuerte abrazo, que tengan muy buen día. Gracias, gracias a todos. Un fuerte abrazo, y saludos al auditorio, que estén muy bien. Que estén bien. Amigos, pues qué les parece, esta entrevista, ya saben que al final, votamos, por el contenido, que más les haya gustado, por favor, voten, si ustedes gustan, por este contenido, gracias María José Rievar, por estar aquí con nosotros, dice, yo fui beneficiaria, de los concursos gratis, de Pip Trade, están excelentes, me sirven para aplicarlos, en mi trabajo, gracias a Juan, y a la Bolsa Mexicana, de Valores, excelente, la verdad, siempre comentarios, de gente, que pues es usuaria, de estos servicios, se valoran muchísimo, gracias, estimada María José, por dar esta visión, y qué les parece, ahora sí, si nos vamos, a nuestra siguiente entrevista.